El orden del día del Pleno Ordinario de la Corporación del mes de enero en el apartado de Economía, Igualdad y Atención al Ciudadano se planteó la aprobación provisional de la imposición de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal de San Roque y la ordenanza fiscal reguladora de la misma. El alcalde explicó que los objetivos primordiales que se buscan son incrementar la calidad en el servicio ante las numerosas quejas recibidas, mantener los puestos de trabajo actuales sin barajarse en ningún caso la privatización y sobre todo rebajar las tasas que se cobran a los ciudadanos en el menor plazo de tiempo posible y nunca incrementarlas. Se discutieron conjuntamente los puntos 2-1, 2-2 y 5-1, aunque se votaron por separado. El Partido Popular anunció su voto en contra al considerar que podría existir una doble imposición al ciudadano, que había incertidumbre y que el precio que se aprobaba era el mismo que existía actualmente en Argisa. Sobre ello, el alcalde argumentó que la falta de información por parte de la empresa hacía imposible calcular en cuánto sería la reducción, lo que se haría antes de que acabase el mandato. Se aprobó con los votos de PSOE y Partido Andalucista, el voto negativo del Partido Popular y la abstención de San Roque, si se puede. En el Pleno también se presentó la aprobación provisional de la imposición de la tasa por los servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales en el término municipal de San Roque y la ordenanza fiscal reguladora de la misma. Esta se aprobó con los votos de PSOE y Partido Andalucista, el voto negativo del Partido Popular y la abstención de San Roque, si se puede. Respecto a la aprobación inicial de la modificación de la base 6.2 del presupuesto general para el ejercicio 2017, se ha detectado un error en una frase, en concreto que la vinculación jurídica de los créditos deben clasificarse en el apartado de programas como área de gasto, no como política de gasto, que era como figuraba hasta ahora. Se aprobó con la abstención de San Roque, si se puede. Los retos son tres. El primero es prestar los servicios con mayor calidad, porque tenemos quejas de los vecinos, tanto en un servicio como en otro. Con una queja, en primer lugar, con la recogida de basura, de contar con una flota de vehículos no adecuada, y en cuanto al tema del agua en baja, con distintas pérdidas o con gestión deficitaria de la depuradora, que hacen necesario el que el Ayuntamiento de San Roque también tome cartas en el asunto. Y con respecto a la segunda cuestión, que es el de mandar un mensaje de tranquilidad a todos los empleados que hoy en día prestan este servicio, porque no es intención de este alcalde ni de este Gobierno el privatizar este servicio, sino lo que estamos estudiando es la fórmula pública más adecuada a los ciudadanos de San Roque. En el área de urbanismo, ordenación del territorio, medioambiente y fomento de la actividad económica, se presentó una aprobación definitiva de la propuesta del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de San Roque y CEPSA, conforme al texto aprobado inicialmente en una sesión plenaria de fecha 27 de octubre del pasado año. El alcalde destacó que pese al discurso negativo de San Roque Si Se Puede, no se han presentado alegaciones al proyecto. Se aprobó con los votos de PSOE, Partido Popular y Partido Andalucista, y el voto negativo de San Roque Si Se Puede. También en el Pleno se discutió el aceptar el borrador de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, un avance, junto con el documento inicial de evaluación ambiental estratégica del documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque. Se ha barajado cuatro documentos alternativos, denominados 0, 1, 2 y 3. Se ha elegido la Alternativa 3. Se fundamenta esta elección porque se considera la opción técnica, territorial y ambiental más viable, ya que promueve un modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada, dentro del modelo policéntrico que conforma la realidad histórica y geográfica del municipio. Fomenta el uso razonable y sostenible de los recursos, mejora la calidad urbana y de vida y contiene los objetivos de emisiones recogidos en los tratados internacionales. Impulsa la innovación tecnológica, se rige por criterios de sostenibilidad urbana e impulsa una nueva cultura de movilidad. Estos documentos estarán durante un mes en exposición al público y se inician los trámites para solicitar a la Junta de Andalucía que proceda a la evaluación ambiental estratégica. En la exposición el alcalde ha señalado que se trata de un documento con una vigencia de 10 años y que pretendía el desarrollo inmobiliario, turístico-deportivo de las barriadas y de pequeñas y medianas empresas. Se aprobó con los votos de PSOE, Partido Popular y Partido Andalucista y la abstención de San Roque si se puede. Un futuro en el que vemos crecimientos en todas las poblaciones, en todas las barriadas de San Roque y donde también hay espacio para que se sumen nuevas actividades económicas, para que se sumen nuevas actividades productivas a los municipios de San Roque, de cara a contar con nuevas empresas que generen actividad económica, que generen empleo. Y por tanto, en ese planeamiento hay espacio para crecer en residenciales y en promociones inmobiliarias, hay espacio para crecer en centros comerciales, hay espacio para crecer en polígonos industriales y todo ello se ha realizado en distintas comisiones informativas donde se ha contado con la opinión, las sugerencias de los distintos grupos políticos y sobre todo con los técnicos municipales. Técnicos municipales a los que quiero agradecer el enorme trabajo realizado para contar con este documento que va a ser el pistoletazo de salida a contar, antes de que acabe este mandato, con la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque. Respecto al área Secretaría General, hubo una resolución, recurso de reposición interpuesto por don Jesús Mayoral Mayoral contra la aprobación de los acuerdos aprobados sobre concesión de compatibilidad para el ejercicio de actividad privada de Daniel Rodríguez Ruiz y Susana Clá Cárdenas, ambos policías locales del Ayuntamiento de San Roque. En el Pleno Ordinario de noviembre de 2016 se aprobó conceder la compatibilidad a ambos policías locales. El concejal Jesús Mayoral presentó un recurso de reposición que se desestima en base al informe jurídico de Secretaría General. Se aprobó con los votos de PSOE, Partido Popular y Partido Andalucista, y la abstención de San Roque, si se puede. Por otra parte, hubo la aprobación de la propuesta de concesión de compatibilidad para el ejercicio de segunda actividad privada de Daniel Cárdenas Marín, técnico de obras públicas del Ayuntamiento de San Roque. Se aprobó en base al informe de Secretaría General que condiciona esta compatibilidad a una serie de cuestiones de carácter funcional y horaria. Se aprobó con los votos de PSOE, Partido Popular y Partido Andalucista, y el voto negativo de San Roque, si se puede. También en el Pleno se presentó la aprobación, si procede, del proyecto de la obra de reparación de la piscina municipal en el contrato de gestión de servicios públicos y declaración de utilidad pública en la misma. Se aprobó con los votos de PSOE, Partido Andalucista, y la abstención de Partido Popular y San Roque, si se puede. Otra presentada fue la aprobación de incoacción de expediente para la creación de la comisión de seguimiento de los medios de comunicación públicos. Se aprobó por unanimidad respecto a la aprobación de incoacción de expediente para la creación de comisión de seguimiento para la ejecución de mociones presentadas por los grupos políticos en los plenos. Se aprobó por unanimidad, conforme a aprobar, si procede, el proyecto de actuación denominado Mejoras en las redes pluviales de la barriada de la estación de San Roque, por el que se aprueba el programa de colaboración financiera específica con las entidades locales para actuaciones extraordinarias en infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales y básicos de la competencia municipal en Andalucía, dañadas por la situación de emergencia y catástrofes públicas ocasionadas por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de la provincia de Huelva, Cádiz y Málaga desde el 1 de diciembre al 5 de diciembre de 2016. Se trata de destinar los 220.000 euros que ha aprobado la Junta de Andalucía como ayudas por las fuertes lluvias de diciembre para el Ayuntamiento de San Roque a la realización de dos colectores de recogida de aguas, uno en la calle Blas Infante para evitar inundaciones en la zona del Patio García y Huerta Aguirre y otro en la zona de la Plaza Ortega Brú para atajar los problemas en el Colegio San Bernardo. Se reunirá ordinariamente cada seis meses y extraordinariamente cuando lo pida el grupo. Mociones presentadas por razones de urgencia, se presentaron tres que fueron incluidas en el orden del día por unanimidad. La primera era una moción para el rescate del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable. Se aprobó con los votos de PSOE y Partido Andalucista, el voto negativo del Partido Popular y la extensión de San Roque Si Se Puede. La segunda moción resolvía las alegaciones de siete personas sobre el nombramiento de calle Manuel Gavilán a la calle Blanca de Guadiaro. Se desestimaron las alegaciones con los votos de PSOE, Partido Andalucista y San Roque Si Se Puede y la extensión del Partido Popular. La tercera de las mociones presentadas por San Roque Si Se Puede pedía que un servicio municipal informara y ayudara a los ciudadanos a reclamar a los bancos sobre las cláusulas suelo. La Edil de Comercio, Belén Jiménez, contestó que la moción llegaba tarde, pues desde la OMIC se venía realizando ese servicio desde el mes de diciembre, aplicando la información y las herramientas puestas a disposición de los andaluces por la Junta de Andalucía. La moción fue rechazada al votar en contra PSOE y Partido Andalucista y a favor Partido Popular y San Roque Si Se Puede. Al término del Pleno, la portavoz del Partido Popular en San Roque, Marina García, opinó sobre el rescate del servicio de basura y agua desde Mancomunidad, estando de acuerdo si se van a reducir los recibos a los vecinos. Sin embargo, votaron en contra porque no lo veían bien argumentado. Por otra parte, han querido hacer constar su apoyo a la agente de la policía local que está pidiendo la conciliación familiar. Como saben los sanroqueños, el alcalde tiene la intención de rescatar el servicio de Mancomunidad de la agua y la basura, cosa a la que nosotros estamos de acuerdo si efectivamente se va a producir una reducción en el precio de los recibos de los vecinos. Si efectivamente cuando tú tienes el recibo ves que el agua y la basura te está costando más barato y que no vaya en detrimento de otros servicios. El primer paso para ello es aprobar las tasas y nos hemos encontrado con que ha traído al Pleno unas tasas que son exactamente iguales que las que tiene actualmente Mancomunidad. Entonces no entendemos esta gestión, no entendemos cómo puede hablar de un abaratamiento de costes o de una agua más baja cuando está trayendo unas tasas que son exactamente las mismas. Nuestro voto ha sido en contra por este motivo y porque además consideramos que no está lo suficientemente argumentado el expediente y que esto es una cuestión muy seria como para venir a tontas y a locas a probar un rescate de agua que tanto nos puede costar a los sanroqueños. Así que lo que quiero es específicamente aclarar esta cuestión, no estamos en contra del rescate, al contrario, si es bueno para los sanroqueños ese rescate del agua y de la basura, nosotros como Partido Popular vamos a votar a favor. Y luego también hacer costar, porque así lo hemos hecho en el apartado de ruegos en el Pleno, nuestro apoyo y solidaridad con la gente de la policía local que está pidiendo la conciliación familiar porque está pasando por un momento delicado familiar, tiene que cuidar de su hija, es una familia monoparental, tiene que cuidar de su hija y de su madre que tiene una enfermedad importante y a la que no atiende la concejala, a la que no le dan solución y nosotros le hemos pedido a la concejala de Seguridad Ciudadana que por favor recapacite y tenga en cuenta esta cuestión que le está proponiendo la gente y que sea humana y que de verdad se ponga la piel de esta persona que hoy lo está pasando mal y que no sabemos si mañana o pasado nos puede pasar a nosotros. Gracias.